Y eso es lo que queremos anunciar hoy, esas primeras medidas concretas. Y como número uno, se ordena la contratación de una firma internacional de reconocida experiencia, como lo han hecho en otros países, para evaluar el desempeño de todos los miembros de la Policía Nacional. Se va a llamar a cada uno de los miembros y se le va a hacer una evaluación como manda y requiere, por primera vez en la historia de nuestro país, para saber cuáles policías sirven para la tarea de proteger la vida y los bienes de los ciudadanos, con toda la profesionalidad de vida, como se ha hecho y como se hace constantemente en todas las policías del mundo ya profesionalizadas. Ahí está diciendo el presidente, se hace con toda la policía del mundo profesionalizada, y él dice algo importante ahí. Es desde el raso hasta el general que van a ser evaluados. Yo quiero comenzar con ese tema. Olivo Rodríguez Huerta, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Edith. Muy contento de estar de nuevo acompañándote aquí en tu programa. Olivo, el proceso de reforma de la Policía Nacional, ¿qué te parece? Lo ha anunciado por el presidente. Además, hemos tenido varios procesos, ¿no? Hemos tenido varios procesos. Yo creo que hay que, en este momento, alabar el impulso especial que el presidente de la República ha puesto en este tema. Sin duda alguna, desde su llegada al poder, que data ya de un poco más de un año, el presidente ha estado muy orientado hacia la importancia de realizar transformaciones de cara a la seguridad ciudadana. Este tema de la Policía Nacional es una de esas patas indispensables para lograr cambios a mediano y largo plazo en el tema de la seguridad pública. Digo a mediano y largo plazo porque no podemos hacernos ilusiones en lo inmediato. Estos son procesos que, lamentablemente, en el tiempo se han ido acumulando. Tradicionalmente, los presidentes saben que el principio, sobre todo en esta parte estructural de la policía, es bastante difícil. En varias ocasiones, varias gestiones de gobierno han anunciado planes, han dado apoyo. Se han hecho algunas cosas de estos componentes de la reforma policial, pero nadie le ha dado continuidad. El reto que tiene el presidente Abinader esta vez es darle continuidad a la política que finalmente sea diseñada. Y es una política cuyos lineamientos básicos están estructurados de manera muy clara, están estudiados de hace mucho tiempo. En el marco de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo figuran definidos los mismos. De manera que, con las adecuaciones, con las facilidades que permite hoy la revolución tecnológica de crear nuevas herramientas, bueno, pues, de la mano de estas cosas se pueden ir realizando cambios importantes y cambios trascendentes. Pero, en resumen, Edith, creo que la actitud debe ser de todos los dominicanos, no importa su bandería política, no importa en qué extracto social se encuentre, debe ser de apoyo total, de acompañamiento al presidente de la República, en esta voluntad que es valiente desde el punto de vista político porque estas cosas tienen sus costos, ¿no? Costos que se han visto ya en otras ocasiones. Vamos a ver un tuit que es, básicamente, el número de tuit que escribía el presidente de la República con todas las medidas una detrás de otra. La primera, como bien se destacaba ahí en ese video, el presidente refería el tema de evaluar a todos los policías con una firma internacional. ¿Te parece idóneo, Olivo? Sí, ese proceso ha estado previsto en las dos leyes de policía que hemos tenido a lo largo ya de este siglo XXI. ¿Y nunca se ha hecho? Se han establecido algunos manuales, se han hecho las previsiones legales. No dudo que en uno u otro sector se haya iniciado, pero como proceso general realmente nunca se ha tenido. Esto es un tema que es importante de cara al futuro con los policías que comiencen a ingresar a partir de este momento. Tiene que cumplir con toda una serie de rigores. Y, por otra parte, tenemos una realidad, que es la policía que tenemos que hay que someterla a esos procesos de evaluación de desempeño y no optimizar el uso de sus capacidades, el uso de sus potencialidades, como desde el punto de vista de su personalidad humana, dentro de la estructura policial. Y en caso de que, obviamente, su perfil, desde el punto de vista psicológico, digamos, no se adecúe a lo que debe ser una policía, bueno, pues entonces esas personas, obviamente, no pueden continuar en el marco y en el seno de la institución. Entonces sería cuestión de evaluarlos a todos. Vamos a ver estas medidas. Si lo tienen en el video, por favor, el punto número dos. Si no, me voy tal como el presidente lo presentaba, como el presidente lo presentaba en el Twitter. Vamos a ver las disposiciones en el Twitter, por favor, que son las fotografías que les compartía. Ahí tenemos. Se solicitará una comisión especializada a las recomendaciones de rigor para reestructuración financiera administrativa del presupuesto destinado a la policía del año 2022. Olivo, esta comisión la dirige Elena Villella. ¿Qué esperas de esta? ¿Cuáles serían? ¿Le dan un plazo de 30 días? Bueno, esos plazos... ¿Son rápidos? Son muy próximos. A mí no me gusta mucho en tareas complejas y delicadas fijar de antemano un plazo, pero entiendo también al presidente Abinader que viene del sector privado, viene de la empresa privada que siempre está orientada hacia resultados y con términos, ¿no? Pero dentro de una complejidad tan grande como la de las instituciones estatales que tienen una precariedad institucional que nunca ha podido avanzar realmente en términos de salir de ese nivel de atraso, no es sencillo el establecimiento de plazo. Pero de cara a una persona como doña Elena, a quien conozco, con mucha vocación hacia el impulso institucional en el ámbito público, bueno, pues dedicarán el tiempo y de seguro que tratarán de hacer posible el mismo. Pero no es una tarea sencilla, tampoco es la tarea de un ejercicio presupuestario. Aquí estamos hablando de cara ya al presupuesto que ha de regir el próximo año para la Policía Nacional. El presupuesto que por demás está ya enviado, el proyecto de presupuesto que ya está enviado a las cámaras legislativas, ¿no? Será en el proceso dinámico de estudio del mismo que entonces, por eso el presidente habla de plazos a los fines de que puedan incorporarse al debate del proyecto de presupuesto, del próximo ejercicio presupuestario. Vamos a ver el punto número tres. Debo decir que doña Elena Villella es parte de la Comisión de Reforma, por lo tanto no es que ella llega de repente a analizar lo que está pasando en la policía. Ha estado ahí. Sí, ha estado ahí y me dicen que se ha trabajado duro. Yo he conversado con algunos miembros de la Comisión. Quiero ver el punto número tres, que es, bueno, se promulgará mediante decreto el reglamento de aplicación de la ley número... Lo que pasa es que se amplía mucho y se come parte del texto de la ley número 590-16, orgánica de la policía, con lo que corregiremos la irresponsabilidad, que retrasó durante cinco años la aplicación de la ley y la reforma. Entonces se va a aplicar finalmente un reglamento para la aplicación de la ley policial. Sí, los reglamentos son importantes por cuanto las leyes no pueden cubrir todos y cada uno de los aspectos que determina, que establece como normas. De manera que el reglamento es un complemento que viabiliza su aplicación. Esto que ha pasado con la ley de la policía no es extraño con muchas otras leyes. Podemos recordar, como el caso más emblemático, la ley general de migración, que hubo la necesidad de que el Tribunal Constitucional dictara una sentencia para poner en vigor un plan de regularización que había previsto. El mismo fue también dictado seis, siete años después de que la misma ley, de que la ley de migración fuera promulgada en el 2004. De manera que son ejemplos de omisiones en que el Estado incurre con mucha frecuencia respecto de estas reglamentaciones de leyes. Yo creo que hay dos puntos importantes. El uso de las cámaras, que debo decir que los chalecos antibalas. La Policía de Colombia está licitando ahora para tenerla, que va a ser que va a ayudar, pero es ahora que lo están integrando. Y el uso de, digamos, unos registros informáticos que van a tener la posibilidad de estar transmitiendo en vivo el audio de los patrulleros, de los vehículos de la policía y demás. ¿Qué opinas de esto? No, esas herramientas tecnológicas, como te decía, son hoy día un gran aliado de cara a estructurar estas políticas de detección y de ayuda para la represión penal de esas conductas. Esto estuvo como punto de partida la utilización de estas herramientas a través del Sistema Nacional de Atención y Emergencia, el 911, cuyo sistema de múltiples efectos frente a desafíos y riesgos de las personas incluye también este componente de poder identificar. Desde luego que estas son ya medidas concretas en el ámbito policial que vienen a seguir complementando las herramientas indispensables para que se pueda cumplir con eficacia y sobre todo de cara a dar credibilidad a lo que sea el resultado del trabajo de la policía. Porque uno de los grandes problemas que tiene la policía hoy día es un problema de credibilidad. Y como Santo Tomás es, la sociedad nuestra está que es ver para creer. En algunos casos, incluso viendo, cree. De manera que esto sin duda alguna es una herramienta que ojalá se ponga en práctica en lo inmediato. Esto ayuda además a potencializar el régimen de consecuencias ante inobservancias, ante desconocimiento de los protocolos por parte de los agentes de la policía. De manera que cumplirá múltiples propósitos desde el punto de vista de fortalecer la capacidad del Estado y del Ministerio Público para establecer condenas, pero también ayudará bastante a la inspectoría, a todo el régimen disciplinario frente a esas inconductas y a esas transgresiones, insisto, del cumplimiento de los protocolos. Voy a ir a la pausa, Olivo, pero regreso contigo. Escribí esa noche en tu cuenta de Twitter y fue lo que me motivó a llamarte básicamente que no podemos concentrar, para hablar de seguridad, no podemos concentrarnos solo en la policía, que tenemos que pensar una política criminal del Estado. Me gustaría hablar contigo de eso porque sobre los hombros de la policía también se ponen muchas responsabilidades. Si en un barrio de nosotros hacen una protesta reclamando agua, no va la gente que sirve el agua, le mandan la policía. Si está reclamando luz, le mandan la policía. Es decir, que la policía está ahí para resolver también las ineficiencias de otras entidades públicas. Así que hacemos esta pausa. Cuando regresemos, hablamos un poco de eso, la política criminal del Estado Dominicano, la historia que ha tenido y cómo crees que se podría empujar un poco más de manera conjunta. Regresamos de una vez. Regresamos de una vez. Regresamos de una vez.